No sé, no diga nada de verdad, si ves alguna lágrima, perdón No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado Ya lo ves, la vida es así, tú te vas que yo me quedo aquí Yo verás y ya no seré tuyo, seré la rata Bajo la lluvia y maullaré por ti Amor, no sé, no digas nada de verdad Si ves alguna lágrima...